El que nos celebrará el mundo El que quede a mis brazos El que quede su plazo 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 Aleluya A su nombre Gloria Gloria a Jesús Dele a sus fuentes de palmas a Cristo que Él se lo merece Aleluya Él es dueño de la gloria y de la honra Gloria a Jesús En la escuela Cuando llamo Él siempre vela Por escuchar Diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Alabaré 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 ¡Gracias! 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 Andaba yo en tinieblas perdido en la mansada Busqué muchas maneras a mirar a mi vivir Siguiendo Dioses muertos, hechos de mangos y hombres Que nunca, nunca pude hallar la salvación Y Dios solo pidió Pudió también mi ser Cuando hice palabras, entré en mi corazón Y ahora estoy feliz Ni Dios solo pidió Tú lo cambiaste y sé Cuando hice palabras, entré en mi corazón Y ahora estoy feliz Aleluya 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 Hay ancho y brosa, mi nombre escrito está Y como un hombre nuevo, mi vida me llamará Y no solo mi Dios Pudo condenar mi ser Cuando hice un palabra entre mi corazón Y ahora estoy feliz Y Dios solo mi Dios Pudo condenar mi ser Cuando hice un palabra entre mi corazón Y ahora estoy feliz Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Cansado de sufrir Por sendas de valor Y sendas de amargura Quise retroceder Quise retroceder toda mi vida atrás Quise nueva criatura Pero nunca encontré La fórmula capaz De realizar el sueño Hasta que vine a Cristo Él me hizo renacer Que bueno es el Que bueno Que bueno es el Señor 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 Nos da el pan de vida Santo aleluya Santo aleluya El puro mi serina Y siempre está mirando Mi entrada y mi salida El puro mi serina Y siempre está mirando Mi entrada y mi salida Aleluya Aleluya Que bueno es el Señor Que bueno es adorarle Si usted lo siente Levante su mano y alabe Porque él está aquí Gloria a Jesús Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Mirando por la playa Yo miré Solo como 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 En la arena Para mirar Yo de pronto Imaginé Que ante mis pies volume Yo no puedo Tener la cordialidad Y no recuerdo ¡Gracias! 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 Hice un compromiso con el Señor de amarte amor mío en la abundancia y en la escasez prometí estar contigo me tomaré de la mano y caminaré tú y yo iremos hasta el final te tomaré de la mano y caminaré tú y yo iremos hasta el final amor mío amor mío no dudé si él nos unió fue por su voluntad amor mío amor mío no dudé y él nos unió y él nos unió fue por su voluntad no dudé no dudé y él nos unió fue por su voluntad y él nos unió En la abundancia y en la escasez Prometí estar contigo Te tomaré de la mano y caminaré Tú y yo iremos hasta el final Te tomaré de la mano y caminaré Tú y yo iremos hasta el final Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío Yo sé que falta melodía Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo Yo sé que falta el talento Yo sé que falta el talento Yo sé que falta el talento Pero yo no me detengo De querer adorar a mi Señor Solo déjenme adorarme Solo déjenme adorarme De esta canción Es que estoy agradecida Por lo que Cristo ha hecho mío Desde que me resaltó Solo déjenme adorarme Solo déjenme adorarme De esta canción Solo déjenme adorarme Por lo que Cristo ha hecho mío Desde que me resaltó Solo déjenme adorarme Por lo que Cristo ha hecho mío Así lo ha hecho Yo no me detengo ¿Dónde teme este momento? Tampoco soy un gran canto Pero hay las fibras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración La multitud de pensamientos Querían turbar mi corazón Pero fueron tus palabras Que abrieron en el profundo de mi alma Solo dejeme adorarme Solo dejeme entonarme Esta canción de amor Iba caminando por un caminito muy ancho y muy malo Al llegar al fin yo vi un gran cerro parecía un calvario Y por él marchaba desde un caminito soldados romanos Al frente llevaban a un hombre preso cuando se consagrando Al frente llevaban a un hombre preso cuando se consagrando Pero me lloré no supe que hacer y corrí hacia arriba Aún había llegado cuando ya que el hombre no procedía Yo me asusté y traté de correrlo porque me atraparon No pude ya avanzar en ti nunca yo llegué llorando No pude ya avanzar en ti nunca yo llegué llorando No pude ya avanzar en ti nunca yo llegué llorando Gloria a ser mi lloró Su amor resgató mi alma Tuve una visión me ocurre ¡Gracias! 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 Jesús, Dios te suene, te pus REVALjaDAS Yo, yo te sirví, y sé que tú me guiarás, y tú que me estás, serás quien me guiará, y cuando en Nueva York esté, tú me levantarás, hazme de alegría, santo cielo, reino de los cielos, y cuando en Nueva York esté, tú que me guiará, y cuando en Nueva York esté, tú que me guiará, y cuando en Nueva York esté, tú que me guiará, y cuando en Nueva York esté, tú que me guiará, La fórmula capaz de realizar el sueño, hasta que viñe a Cristo, Él me hizo renacer, qué bueno es Él, qué bueno, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, Él transformó mi vida, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, nos da el pan de vida, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, nos da el agua de vida, Él curó mis heridas, y siempre está mirando, mi entrada y mi salida. Me pregunto por qué no hubo un pecador, el que hubiese redimido mis pecados, Siendo el justo que cruel muerte recibió, fue molido y Él murió crucificado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus chaldas fuimos nosotros curados, Cada cual se apartó por su camino, como ovejas cada quien nos descarriamos, Porque tenías que ser Jesús, el que sufriera por mi causa, Porque tenías que ser tú, sin merecerlo te azotarán, Mi huella en él marcó el dolor, por mi pecado Él pagó, lo que la ley le sentenciara. Yo pido, Señor, de tu gracia, me inunde tu divino amor, Que cuando la prueba se acerque, la vence en tu nombre, Señor, Señor, ya sea a través de mi canto, las almas reciban tu amor, Señor Jesús, es tu ayuda la que quiero yo, Si el mundo a mí me despreció, contigo lo hizo también, Jamás, 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 tu amor nunca yo dejaré, Tú eres la luz de mi vida, y fuera de ti no hay luz. Hay almas que viven sin Cristo, pensando que no hay salvación, Y dicen que hasta que muera, entonces solo se sabrá, Más, en su palabra encontramos, que él vino a buscar y a salvar, A todo el que estaba perdido, pidiendo su Dios y su paz. Señor Jesús, es tu ayuda la que quiero yo, Si el mundo a mí me despreció, contigo lo hizo también. Júbete cristiana vía adelante, Luchando por salvar los pecadores, Que un galardón eterno hace ganarte, Que será con el Señor de los señores, Dejes que otro tome tus coronas, Que Cristo ha preparado para ti, Que será para todos en la gloria, Cuando la trompeta sueña y en el fin. Si la tribulación suele alcanzarte, Que el enemigo cruel sus pasos vela, Da una mirada al cielo y al instante, Que el Señor de los señores te consuela, Tu pecador, el salvador te llama, La vida eterna tiene para darte, A sus pies pide perdón y la clemencia, Y la sangre de mi Cristo ha de limpiarte, Dejes que otro tome tu corona, Que Cristo ha preparado para ti, Que será para todos en la gloria, Cuando la trompeta sueña y en el fin. ¿Qué será para todos en la gloria, Cuando la trompeta sueña y en el fin? Me critiquen, Si no te alientan, Que no sabes que la prueba que estoy pasando, No me importa, Si me ves llorando, Yo solo quiero la presencia del Señor, Yo solo quiero la presencia del Señor, Me critiquen, Si no te alientan, Es que no sabes que la prueba que estoy pasando, Yo no me importa si me habéis llorado Yo solo quiero la presencia de mis amigos Tu palabra tú me has enseñado Que debemos amarnos con otro Porque el amor se muestra ayudando Al que está necesitando una respuesta en el sueño Recrime si no me abierta Me llego tal vez la prueba que estoy partando Yo no me importa si me ves llorando Yo solo quiero la presencia de mis amigos Me llego tal vez la prueba que estoy partando Yo no me importa si me ves llorando Yo solo quiero la presencia de mis amigos Yo no me importa si me ves llorando 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 Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. Tiene un buen destino, mil besos pequeños, los puertos que los pido, porque vivir es ficción, la vida es un partidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 de ser como Señor te voy a dedicar un canto a mi Señor pues siempre le ganó de ser como Señor yo solo quiero ser un ciego del Señor gozar de su presencia y de amor yo solo quiero ser un ciego del Señor gozar de su presencia y de amor yo solo quiero ser un ciego del Señor gozar de su presencia y de amor yo solo quiero ser un ciego del Señor gozar de su presencia y de amor como Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!